¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo tuve la marxista Robert, buenos días Buenos días, John Un placer tenerte aquí en el canal Sabes que estás haciendo historia porque es la primera entrevista del canal, ¿eh? Bueno, me alegro de estrenar y espero que haya muchas más entrevistas Sí, o sea, esto va a entrar en los anales del marxismo en YouTube Bueno Pues nada, ya sabes por qué te he traído aquí para que no polemices nada y hagas algo suave y bueno quiero un poco hablando un poquito más en serio quiero hablar un poquito de tu libro, que tengo aquí la segunda edición por cierto, bastante trabajada no sé si se ve desde ahí y bueno Resistencia y lucha contra el postmodernismo yo creo que es un libro necesario para la clase trabajadora y me gustaría hacerte varias preguntas sobre él también a tenor de que ya estamos empezando a explicar el tema de la superestructura en el canal entonces empiezo preguntándote si tú piensas que el postmodernismo es la principal superestructura o una de las principales ideologías del capitalismo actual Bueno, yo creo que desde hace unas décadas ha ido cogiendo más peso dentro de lo que es la superestructura ideológica y creo que ha pasado de ser lo dominante en la izquierda que ya es prácticamente dominante en la sociedad por lo menos en los países más desarrollados porque siempre también hay que tener en cuenta que lo digo en el libro que hay veces que hay gente que lo entiende como problemas del primer mundo que es más difícil meter todo este tema queer por ejemplo en las fábricas de la India que aquí en España o sea, es mucho más fácil meterlo aquí pero creo que aún así se puede ver en Colombia y en otros países cada vez hay más implantación de esto y creo que es un problema porque según se va implantando se van destruyendo las capacidades de las organizaciones obreras no hay más que ver por ejemplo por poner un ejemplo Izquierda Unida sobre todo los jóvenes de Izquierda Unida que suelen hacer publicaciones de este tipo para mí son los más decadentes que hay en cuanto a cómo eran antes y el desarrollo teórico y ya la práctica que hacen ahora posteriormente entonces creo que este postmodernismo es una ideología que se disfraza de revolucionario y de transformador bueno, de transgresor en este caso y que lo único que hace realmente es ayudar a desmovilizar y que el sistema esté bueno, más seguro ¿no? en su dominación y además dices Izquierda Unida pero yo creo que sería la izquierda hegemónica en casi cualquier país occidental ¿verdad? sí, sí yo creo que sí en todos ahora mismo y creo que cada vez está peor visto aquellos que nos sublevamos ¿no? que nos declaramos en rebeldía abierta contra ello y enseguida nos tratan de carcas de... bueno, de todo cuando en realidad nosotros lo que estamos haciendo es recuperar la esencia revolucional o intentando recuperar la esencia revolucionaria que ha tenido siempre en el movimiento obrero y que ahora pues es que está hasta mal visto o sea, es que está hasta mal visto que te identifiques como obrero entonces porque ya es algo antiguo ¿no? ya ahora son los precarios o ya ni siquiera ¿no? ya no hay que tener identidad cuando a veces las identidades sirven para reforzar el colectivo y realmente poder transformar las cosas porque para mí la transgresión individual no cambia nada sin embargo la organización colectiva sí y creo que todo este modernismo lo que hace es atentar contra eso como algo mal visto autoritario vertical etcétera etcétera que lo que hace es que las organizaciones obreras se centren más en pequeños aspectos de luchas parciales que en realidad no van a ningún sitio porque no están dirigidos que a transformar la realidad que es lo que necesitamos claro una cosa que me interesaba destacar Robert es que tu obra porque hay muchas obras de modernismo se ha escrito muchísimo también desde la izquierda desde posiciones incluso marxistas como la de Harvey o Terry Eagleton hay buenos trabajos pero son desde un punto de vista bueno además de que son muy anteriores y digamos que había un desarrollo del posmodernismo y no había permeado tanto en la sociedad como bien has dicho eran trabajos más orientados a la academia y a un público con un cierto nivel cultural que era muy académico en el fondo o ensayista etcétera pero tu trabajo yo creo que va dirigido a todos va dirigido al pueblo va dirigido a clase trabajadora y yo creo que eso es una cosa muy positiva que tiene tu trabajo y yo creo que tú mismo eras consciente de esto a la hora de tratar y enfocar el tema totalmente es decir yo he escrito por y para los trabajadores es decir yo creo que llega la gente normal que es a la que realmente hay que llegar y también hombre pues si de paso a gente que está muy alienada con este tema del posmodernismo pues se llega pues es magnífico pero yo creo que hay que llegar a la gente normal y que es lo importante de hecho el segundo voy a hacer tres libros sobre posmodernismo el segundo que le voy a sacar el 10 de diciembre o sea que no queda tanto para que lo saque es en la misma dirección y el tercero quiero que sea más sobre autores y eso sí que va a ser más de lo que me critican de cómo no citas a no sé qué autor cómo no ya pero es que esos autores la gente ni los conoce entonces yo lo que desarrollo es la idea y lo que desarrollo es lo que la gente entiende por ello y lo que hago es refutar eso no tiene ningún sentido que me ponga a hablar de excesivamente de Judith Butler de Cicek etcétera etcétera cuando a la persona que yo quiero llegar no sabe ni quiénes son entonces lo que quiero es hacer llegar a la gente el instrumental para poder defenderse y ser crítico con lo que nos rodea y luego más adelante pues sí que haré uno más de autores especificando más etcétera pero ese libro lo hago ya más por capricho mío porque lo que a mí me importa es poder ayudar a la gente a abrir los ojos y a confrontar contra esto sí totalmente y yo creo que a lo mejor ese último libro yo te animo a que lo hagas de verdad porque sé que luego tú eres más de acción y de efectivamente lo que llega a la clase trabajadora pero sí que te recomiendo que lo hagas precisamente para callar bocas porque yo sé que tú eres un tío muy serio que lees mucho que te informas pero hay gente que yo creo que ese libro le va a hacer ver que tú has tenido un trabajo previo anterior y quizá evidentemente ese libro no va a llegar a la clase trabajadora pero a lo mejor algún intelectual algún tal le hace replantearse las cosas y yo creo que puede ser positivo sí seguramente de hecho ese es el objetivo por el que lo quiero hacer de hecho este año seguramente me centro en él la idea bueno es esa no tanto para como responder a esa gente que me critica sino por el simple hecho de poder llegar a círculos que antes no llegaba y que considero que es importante de hecho por ejemplo me han hecho una entrevista en el viejo topo que bueno saldrá no sé si el mes que viene o el siguiente y una de las preguntas que me han hecho era precisamente esta crítica y también de que por un lado hay gente que me critica que diciendo como que el libro no está escrito para los trabajadores en parte una persona normal no lo entendería que también me ha criticado mucha gente por eso pues madre mía y luego claro ya es que más no sé cómo hacerlo y luego hay gente efectivamente que me ha criticado pues lo que has dicho tú exactamente depende del círculo en el que se muevan también dicen unas cosas u otras pero bueno hay críticas que están hechas de manera bueno que lo que intentan es hacer que mejores o mostrar algo que ellos ven y luego hay críticas también que se hacen por destruir que da igual lo que hagas que siempre te van a criticar entonces bueno yo intento diferenciar unas de otras y las que sí que de verdad intentan mostrar aunque sea para ellos quedar mejor pero intentan mostrar algo que yo creo que puedo mejorarlo yo lo mejoro o sea yo soy autocrítico no tengo ego y lo que hago lo hago por la colectividad no lo hago por mí mismo o sea que en ese sentido yo recibo bien las críticas no tengo ningún problema por supuesto además es la dialéctica ¿no? te desarrollas así porque en el momento en que tu ego lo impida no te estás desarrollando no estás dejando que la materialidad no estás dejando que esa dialéctica de la propia vida uno no tiene todas las respuestas evidentemente nos nutrimos ¿no? y a veces hay críticas que pueden ser positivas y llevarnos a un nivel superior ¿no? mira yo creo que si de algo a ti no te pueden acusar es de no saber llegar a la gente porque primero estás has hecho un canal que ahí a la vista de todos está que cada vez tenéis más seguidores que hacéis un muy buen trabajo ya os lo he dicho felicidades a ti y a todo el equipo segundo si la gente no entiende este libro no quiero pensar los libros que escriben ellos o sea es que es un esfuerzo muy interesante entre rigurosidad pero accesibilidad y además hablas ahora lo hablaremos pero incluso saca esa colación gente que no son intelectuales de libro ya lo hablaremos cuando tratemos el tema de la pornografía pero por ejemplo citas a una actriz porno que es muy conocida y muy seguida ¿cómo se llama? no me acuerdo Armanda Miller Armanda ¿no? Amarna Miller Amarna Miller perdón Amarna Miller entonces a mí me parece súper positivo y súper valiente que tú hagas eso porque estás confrontando con quien de verdad tiene influencia en la clase trabajadora que es conocida o sea cualquiera sabe quién es claro porque esos autores fetiches que ellos tienen es que no tienen ni pajolera idea de quiénes son y esta mujer junto con otras mujeres y hombres influyen muchísimo entonces a mí me parece excepcional que tú los confrontes y además los cites de una forma seria y dignificándolos en el sentido de diciendo bueno son personas que tienen influencia me lo tomo en serio a mí eso me parece y de verdad muy positivo y te felicito por ello yo tengo aquí mi lista con preguntas pero a medida que vamos desarrollándonos pues vamos a dejar que la dialéctica haga la magia y te quiero preguntar ¿tú crees cuando hemos hablado de las fábricas y tal ¿tú crees de verdad hasta qué punto estas ideologías porque tienen distintas expresiones ahora hablaremos de ellas que tú las tratas muy bien en el libro hasta qué punto tienen incidencia en las fábricas hasta qué punto los trabajadores hablan de esto o no hablan supongo que habrá algunas que serán más mayoritarias que otras ¿qué piensas de eso? Pues yo creo que la mayoría a nivel general porque claro esto no lo puedo concretizar pero creo que a nivel general hay un rechazo manifiesto que de hecho bueno ellos achacan al patriarcado etcétera sin comprender muy bien qué es me refiero a la gente esta de izquierda postmoderna etcétera pero yo creo que lo que está habiendo es una reacción al postmodernismo que está haciendo que surjan grupos como por ejemplo aquí Vox con un amplio apoyo social y que se erigen contra lo que ellos llaman el marxismo cultural que encima nos echa la culpa a nosotros de la situación actual y es un problema muy grave porque primero criminalizan a los comunistas y luego desorganizan a la gente y hacen que la gente tenga como rechazo a organizarse y a lo que era la lucha obrera antiguamente la lucha ideológica porque piensan que ser comunista es ser Pablo Iglesias sí pero es la verdad es decir yo con mucha gente que hablo tiene un rechazo manifiesto hacia lo que digo y cuando ya me van conociendo dicen ay pues pues que eres un comunista muy raro y yo no es que esto ser comunista lo de Pablo Iglesias es ser un socialdemócrata en este caso degenerado ideológicamente porque ni siquiera es un socialdemócrata de viejo cuño típico de sindicato de elecciones no sé qué no es que ni siquiera es eso no tiene la dignidad de un Olof Palme o algo así ni siquiera entonces es el problema que los obreros piensan que eso es el ser de izquierdas y ser comunista y ser combativo etcétera entonces tienen un rechazo manifiesto y por eso gente como Vox tiene el apoyo que tiene es que cuando la gente dice no es que la gente que vota a Vox son idiotas no no son idiotas es que sufren alienación igual que todos y como tienen un rechazo hacia esto que no responde a sus problemas cuando Vox hace demagogia de obrerismo pues le suena mejor y prefiere eso que a Pablo Iglesias porque además qué diferencia hay para él con el tema del chalén no sé qué es decir ellos lo ven como algo los políticos o sea los ven como decía en la casta entonces entre dos iguales ¿con quién se quedan? con un tío que habla de bueno más obrerista del lenguaje ellos nieguen la lucha de clases pero es más obrerista Pablo Iglesias es un tío académico de corbata porque es así aunque ahora se ha hecho el moño para el debate no deja de ser un tío académico que para un obrero es como el típico universitario que es un político profesional que no que no que es que hay que desligarse de esa gente porque es que si no nos llegamos a los trabajadores es imposible totalmente a mí me hizo mucha gracia hablando del viejo topo como tú sabes que los dos últimos libros de mi editorial actual y publiqué en la revista hace ya tiempo un artículo cuando fueron las elecciones andaluzas que Vox pegó ese salto tan grande que ahí todo el mundo como era lo del frente ese antifascista pensaba que lo siguiente era darnos armas a los trabajadores para defendernos porque iba a venir la guardia de asalto o algo así bueno el caso que cuando yo escribí un artículo que se llamaba frente a Vox clase obrera o algo así y recuerdo que por aquel momento mucha gente me decía no 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 está comprobado absolutamente por los estudios que la clase trabajadora no está con Vox para nada la clase trabajadora no está con Vox y luego de dónde salen esos millones de Vox2 es que no sé hay tantos empresarios y quiere hacer ese estudio porque sí esa es otra esa es otra o sea que que es alucinante ¿no? Hablando de temas reales me gusta mucho que hables del tema de las drogas tú sabes que tenemos diferencias en cuanto a la táctica tenemos tenemos coincidencia total en cuanto al fondo pero en cuanto a la táctica que se tendría que seguir con el tema de las drogas es que tú y yo tenemos diferencias en la táctica pero es que la mayoría de la gente de la izquierda nosotros tenemos diferencias en el fin que es el problema claro el problema es ese el problema es el objetivo final y el objetivo final tanto de lo que tú defiendes como de lo que yo defiendo es eliminar o rebajar al máximo el consumo de drogas en la sociedad pero la mayoría de la gente de la izquierda lo que quiere es mantener el estatus quo que hay ahora es decir mantener la situación pues yo en ese sentido Robert porque tú abogas tú dices que es imposible acabar con el tema de las drogas en el capitalismo básicamente corríjame si me equivoco pero que buscas la abolición la prohibición por lo menos supongo que la droga yo creo que la única manera de solucionarlo es abolirlo en el sentido de concienciación lucha cultural cultura física etcétera etcétera pero que hasta entonces y paralelo a eso creo que hay que tener mano dura con el tema de traficantes prohibición etcétera en eso estamos de acuerdo la única diferencia es que tú sabes que yo abogo porque haya como una transición donde hay un monopolio estatal y se vaya haciendo lo que tú dices de educación de decir esto es malo de incluso poner una especie de impuestos que digamos que aleje ese consumo pero no quiero centrarme en eso que otro día lo hablamos si quieres porque también es muy interesante y se puede aprender y yo no estoy cerrado a nada es la posición que tengo actualmente bueno yo tengo hay una frase que dices tú que eso me la has dicho tú a mí que yo pienso igual que tú que es la de yo soy marxista a mí me puedes convencer pero te va a costar pues esto exacto exacto totalmente bueno pues me quiero centrar en algo que tenemos una coincidencia plena y que yo me alegré muchísimo no te puedes imaginar cuánto cuando yo vi que tú tenías ese posicionamiento en los vídeos vuestros en el libro etcétera ¿no? que es me gustaría que argumentaras aunque yo creo que cualquier persona con un poco de materia gris sabe por qué pero quiero que argumentes por qué piensas que las drogas son alienantes son por qué no la entiendes como pues una libertad que te lleva a nuevos mundos porque habrá gente que te diga eres un carca o sea ¿qué pasa? define de robes yo he dicho que soy un carca con eso desde que tengo 19 años o sea que en realidad soy un carca veterano ya en todo esto la cuestión de las drogas es que la gente incluso la gente que las consume es libertad entre comillas es decir lo que hacen es evadirse ¿no? de la realidad y sufrir menos pero la cuestión que es para mí lo importante aparte del daño que se hacen a sí mismos físicamente etcétera evadirse de algo durante un pequeño tiempo aunque no tuviera ningún tipo de de problema de salud que también los tiene eso hace que transformes algo eso hace que las cosas porque claro tú ten en cuenta que nosotros somos marxistas entonces nosotros aspiramos a transformar las cosas independientemente de las diferencias que pueda tener la gente cualquier persona que se considere marxista se supone que aspira a cambiar las cosas entonces que una persona tenga actitudes individuales claro porque es lo colectivo lo que transforma que tenga actitudes individuales de evasión encima de autodestrucción eso hace realmente que se den las condiciones o que se trabaje para que se den las condiciones para transformar las cosas yo creo que no eso ya por un lado ya a nivel ideológico de que es contraproducente y en segundo lugar ya a nivel individual la gente se destruye yo he visto gente destruirse gente no no te estoy hablando de gente en la cárcel de gente yonki fatal no te hablo de gente de mi colegio del instituto que si no hubieran sido unos yonkis o sea unos yonkis entre comillas es decir unos adictos a determinadas sustancias tú los ves y son gente normal pero hay gente que debido a eso no ha triunfado en la vida ni ha cumplido sus objetivos y triunfar me refiero a cumplir sus objetivos vitales no digo de ser Cristiano Ronaldo ni a Noel y no lo han conseguido por eso y lo dicen no es que yo pues soy un borracho soy un fumeta soy un cocainómano y mira pues me enrollé en esto y al final pues me ha ido mi vida al garete entonces ya por esos dos lados ya mal también te digo yo por ejemplo no bebo no me abogo no fumo yo soy así pero yo respeto a los demás es decir a mí porque la gente un día haga no sé qué pues es cosa suya es decir la cuestión es la adicción es decir si tú tienes una dependencia de algo eres muy fácil de controlar también porque no puedo tener el mono entonces para mí desde el punto de vista militante es muy nocivo y desde el punto de vista de desarrollo personal creo que es un lasto entonces yo pues me posiciono en contra llevo desde muy joven posicionado en contra y bueno pues siempre he estado muy solo en el desierto con esto porque la cultura de la izquierda es la cultura de pues como lo de los círculos canábicos de Podemos que se ponen a decir en plan de oh es que la represión a los que fumamos porros ahora es como la de los comunistas en los años 60-70 en la dictadura latinoamericana y es como tío por favor que tiraban a la gente de los aviones más a decir que se te hacen aquí en España por fumar de un porro te ponen una vuelta es muy fuerte es muy fuerte pues mira no te sientas solo porque yo pienso exactamente igual de hecho bueno pues yo prácticamente de vez en cuando a lo mejor pues en una fiesta en una celebración puede ser que tengo un poco de alcohol pero no he fumado en mi vida no me he drogado de ninguna cosa de ninguna cosa y además considero que que efectivamente las drogas te hacen te hacen independiente y escucha he estado en medias artes que te aseguro que ahí había bastante marihuana yo en políticas bueno políticas y la conflutense que además conozco tu facultad que aquello era con las sociales con todo aquello era telita o sea hay que tener mucha personalidad para no hacer eso y yo recuerdo precisamente en la dictadura al videoclip lo digo cuando empieza el FBI a investigar a este a John Lennon porque tiene ahí un periodo que se hace así un poco más de izquierdas y tal y entonces hay informes de los agentes que decían que como estaba todo el día colocado que no podía ser un revolucionario serio o sea lo decían ellos lo decían ellos Robert pero es que es así una persona una persona que está adicta que es esclava de algo no puede ser dueña de sí misma por definición y esto hay gente que parece que no lo entiende que dice no yo controlo en fin yo creo que otro día incluso podríamos hablar de esto en mayor profundidad pero como quiero hablarte de más una cosa decirte que imagínate lo aceptado que está que en Podemos que es un partido que está en el gobierno es decir es algo serio hay un círculo oficial que se llama círculo económico es que ya con eso ya no ya sí es brutal bueno y luego además ahora el azúcar mata pero parece que quieren legalizar lo otro no sé como el mundo al revés bueno vamos con un tema que te ha hecho ganarte numerosas fans y fans por todo el mundo que es el feminismo cuéntanos un poquito el posicionamiento que tú tienes bueno yo parto yo respeto a la gente que de verdad lucha por los derechos de la mujer yo no estoy totalmente de acuerdo y yo creo en la igualdad real porque claro yo cuando me declaro antifeminista porque yo me declaro antifeminista públicamente que te gusta provocar ya pero eso popular no es incluso hay hay con chicas feministas con las que me suelo hablar incluso algunas son son conocidas no voy a decir pero son conocidas y debato y me peleo mucho con ellas son gente dura son gente con capacidad pero cuando debato claro les choca en plan pero no sería mejor que prácticamente y yo un comunista no oculta su programa entonces si yo soy antifeminista porque para mí el feminismo es algo que está asimilado por el sistema y que además no busca la igualdad real porque si no está vinculado a la cuestión de clase no tiene ningún sentido porque Ana Botín no tiene ninguna opresión de mujer o sea es una más o menos la doble explotación de la mujer etcétera pero de la mujer obrera no de Ana Botín ella es una opresora de hecho claro entonces yo contra la sororidad por ejemplo en organizaciones obreras que por el hecho de ser mujer ya tiene que solidarizarse con ella y tiene razón ella sin saber los cupos la brecha salarial que es que eso no es salarial es social también o sea es que no tiene sentido una serie de cosas en las que se basa el feminismo y hablo del feminismo más sano porque luego podemos ir a lo que lo domina ahora que es lo queer en realidad pues yo contra todo eso pues estoy totalmente en contra entonces yo creo que hay algunas feministas y lo digo sobre todo más Ralph Femmes etcétera que cuando rompan con eso y realmente se metan en la transformación de la sociedad y con la lucha por la igualdad a la mujer que está dentro de la lucha de clases creo que pueden ser aliadas y muy válidas pero creo que la mayoría inmensa mayoría de la gente que es feminista están asimilados totalmente por el sistema y que el feminismo en sí es parte del postmodernismo y que actualmente y que no es que no tiene nada de revolucionario entonces claro decir que es antifeminista y el feminismo no es revolucionario la gente se vuelve loca pero claro una lucha que es por reformas que se adapta al sistema eso que que transformación hay porque para mí los revolucionarios es lo que transforma entonces eso que hacen ellos es lo mismo que hace supuestamente el PSOE ¿no? de no voy reformando para mejorar la sociedad no tío eres un partido liberal social liberal que 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 eres eres el sistema no es que eres parte pues creo que el feminismo y más si ves con los manifiestos del 8 de marzo etcétera con toda la influencia que analizas que analizas en el libro claro la mitad del libro es de eso pero es que además a la gente le entran con eso del feminismo es decir como está de moda ser feminista te entran con eso tú entras con el feminismo y luego te meten todo y es que para parar una invasión tienes que parar al primer soldado si vas dejando que entren vas a perder pues esto es lo mismo o sea hay que hay que confrontar ideológicamente respetando a las personas porque yo respeto a las personas claro pero no su ideología entonces tienen que ver que nosotros vamos a confrontar con eso claro y hay muchas personas que tienen buena voluntad que tienen buena voluntad y puede ser que estén equivocadas o sea tanto tú como yo como todos hemos tenido una evolución no llegamos aquí de repente por ciencia infusa ni nos quedaremos aquí seguiremos evolucionando claro y yo por ejemplo me hace mucha gracia ¿no? el feminismo que dicen que es algo como contra hegemónico ¿no? por decirlo así o revolucionario ¿no? y dices pero si está todas las librerías las editoriales más importantes están venga a sacar cosas de feminismo a las niñas desde desde que son 6, 5, 7 años contándole cosas de feminismo además con un programa ideológico muy claro en la universidad te meten ya lenguajes de género Robert es que es lo que te iba a decir Robert tú coges en un instituto ahora como sabe la gente soy profesor de instituto tú pones en un instituto ahora un cartel del feminismo de cualquier cosa de esta ideología ¿no? de feminismo de género de lo que sea y no pasa absolutamente nada si yo pongo un cartel de la clase obrera no sé qué me empezaría a mirar mal y a decir pero no politices no no sé qué no no sé cuánto precisamente cuando se naturaliza y parece que no es política es el problema y luego te diré otra cosa tú sabes que yo estuve mucho tiempo en Izquierda Unida hasta recientemente y hubo unos años que estuve de militante y respecto a la discriminación positiva era brutal o sea se supone que teníamos democracia interna se elegían a los candidatos por ejemplo para una lista electoral o lo que fuese y entonces había hombres que a lo mejor estaban salían en el número dos y como tenía que haber igualdad cada dos tramos pues a lo mejor acababan en el cinco o acababan en el tal porque no había suficientes mujeres o sea demencial demencial eso es lo mayoritario en el feminismo incluso la gente con la que hayamos podido coincidir más en cosas políticas por el tema de los queers etcétera esa gente defiende la solidaridad defiende los cupos pero es que los cupos es coger a una mujer por el simple hecho de ser mujer que no cuente si es válida o no válida y ponerla en un sitio creo que eso es lo más contrario a la igualdad y a la búsqueda de precisamente que la mujer sea igual al hombre que pueda haber o sea no hay nada peor que eso y más contraproducente contraproducente al máximo y hay muchas mujeres que están en contra de esto y que incluso te cuento yo he conocido casos de gente que a lo mejor estaba cercana a Izquierda Unida o al PC más a Izquierda Unida pero que eran incluso se decían marxistas y tal y cuando llegaban y veían esas cosas desaparecían normal normal se iban cualquier persona con concienciación es normal que lo haga yo claro decía nos tratan como si fuésemos ser disminuidos mira te voy a contar una cosa y esto es un adelanto a lo que vamos a hacer el domingo pero hicimos en patente de corso hacemos como como coloquios como tertulias bien pues vino la chica la que hizo lo de las banderas en Valencia vino a hablar y es una chica pues bueno que es muy joven que no tiene experiencia hablando entonces pues estábamos Pau y yo que somos como loros hablando y ella pues que no está tan acostumbrada que está aprendiendo a soltarse etcétera vale pues si no hubo 10 tíos diciéndonos que éramos unos pollas viejas unos paternalistas que no dejábamos hablar a las mujeres que a las mujeres hay que cronometrando que tenían que hablar lo mismo que nosotros y es como ¿por qué? y ella lo va a contestar el domingo pero es que cuando cogemos a mujeres precisamente por su valía por su capacidad y empiezan a hacerse un hueco esta gente nos dice que bueno que somos hombres eran hombres los que lo decían no, no, sí son los más meapilas te lo digo así sí, sí, totalmente y que su labor porque cuando le llamé la atención me dijo que su labor como aliado como aliado feminista era eso y yo pues mira tu vida es un fracaso y una pena de verdad tu labor es esta retírate a nosotros recuerdo en Izquierda Unida cuando estaba en el colectivo Orihuela teníamos muy pocas mujeres había una mujer de mediana edad y cuando llegaron las elecciones prácticamente no había mujeres entonces era como tenemos que encontrar mujeres y era como surrealista y entonces luego en el comarcal en las asociaciones comarcales decían nosotros decíamos bueno, es que no tenemos mujeres y estábamos en contra de eso nosotros propusimos quitarlo de imagínate en Izquierda Unida proponer quitar las listas cremalleras la discriminación positiva o sea, a mí me decían que yo era misógino que yo era misógino como poco como poco que yo era misógino y que y que teníamos que vernos por qué había tan pocas mujeres en Izquierda Unida que nos teníamos que revisar y entonces había uno que decía pero si yo a mi mujer le digo que venga y no quiere ¿qué hago? le pongo una pistola en la cabeza es que es surrealista mira nosotros hay sitios donde hay muchos más hombres que mujeres bueno, pues pasa pero luego hay sitios como en Valencia que hay muchas más mujeres que hombres que hay que expulsar a la mitad de las mujeres de Valencia para ser iguales es que Robert porque ahí lo hacéis bien tenéis que hablar con los camaradas de Valencia y copiarlos porque hacemos lo mismo es que bueno te sigo contando cosas que te hacen muy querido entre cierto público háblame del tema queer porque bueno primero de todo el tema queer es una cosa que la autora Judith Butler esta que además está totalmente metida en la academia en fin no voy a adelantar cosas que tú puedes decir pero a ver ¿de dónde viene esto? ¿y por qué ahora es tan importante? o en las redes porque vamos luego lo hablas con la gente yo creo que no tiene esa importancia y además ¿qué porcentaje de la población está afectada con esto? porque vale que hay que respetar a las minorías Robert pero yo que sé es algo académico pero ¿por qué tanto peso? explícame en primer lugar es algo académico es decir es algo que viene de las universidades y que está implementado totalmente por el sistema porque lo que hace es negar las identidades que son las que agrupan los colectivos y sin una operatividad de lo colectivo no hay posibilidad de organización obrera ni de transformación ni de revolución ni de defensa no hay nada está el individuo con su transgresión no vamos a entrar ahora en toda la descripción de la ideología queer pero hay que tener en cuenta que queers puede haber muchos de ideología porque lo aceptan etcétera pero está basado cuando ellos les llevas un poco contra las cuerdas te sacan la historia de los intersexuales los intersexuales son gente que tiene una serie de problemas de desarrollo de nacimiento etcétera que en la mayoría de los casos se subsanan y son gente que sí que tiene un problema pero lo soluciona y es una persona totalmente normal que es lo que hay que intentar buscar que la gente supere sus problemas no hacer de su problema una ideología o construir una ideología sobre ella la cuestión es que quieren organizar toda la sociedad en base a algo ínfimo y es que no puede ser así y esa guerra a lo normativo lo normativo no es una serie de cosas no que se entienden valgame la redundancia como lo normal o como lo cotidiano en una época histórica entonces eso se transforma y va avanzando pero una cosa es que vaya avanzando y otra cosa es el nihilismo de destruirlo en base a algo que es así voy a leer algunos datos para que se vea que son de los estudios que se publicó en el libro y que siempre le mando los originales a la gente y por cierto como no saben ya qué criticar porque decían no, tú lo estás inventando cuando han visto que hay estudios científicos al respecto me dicen que es que la metodología no está publicada entonces no es un análisis científico entonces ya le cogí yo y le dije esta es una traducción del inglés el original está en el inglés aquí está la metodología ya se han callado la boca pero es que han estado meses con eso hasta que ya se la he pasado y les he dicho no tenéis vergüenza porque ya es que se sujetan a un clavo ardiendo les da igual o luego dirán que es una metodología patriarcal la ciencia es patriarcal ¿no? biologicista según ellos claro bueno, leo según las Naciones Unidas que es un órgano internacional nada sospechoso de bolchevismo ni de ni viene en contra de los derechos de nadie porque ahora mismo es lo lo mainstream por decirlo de alguna manera es lo queer no atacar a lo queer entonces los intersexuales son entre de media mundial el 0,05% y el 1,7% en los sitios donde más hay o pueda ser Tailandia hay sitios así que por lo visto donde más hay pero estamos hablando de que hay más pelirrojos que gente intersexual entonces tampoco es una cosa tan masiva y la gente dice no si no fuera tan masivo no estaríamos aquí y es como porque sois muy activos y os dan publicidad en los medios si os quitaran la publicidad en los medios nadie sabría quién sois si os dejaran de hacer series de televisión películas salir en entrevistas en platós si dejaran de hacer eso nadie os conocería si me dieran a mí esos medios de repente el comunismo internacional sería un problema pues es así si tienes los medios pues se te ve más es lógico no tiene más totalmente y luego aparte otro dato que es muy importante es el 87% de este porcentaje ya minúsculo es decir la inmensa mayoría dentro de esa minoría no tiene ningún problema y se adaptan bien al género que se les ha asignado en este sentido el 87% 87% es decir problemas tienen la mayoría brutal problemas tienen el 13% entre el 0,05 y el 1,7 es decir es nada pero claro si luego a esa gente le das la difusión que le das pues sí obviamente es más visual pero si no no tendrían esa visualización entonces están haciendo de gente que tiene problemas una ideología y una cosa que quieren implantar por la fuerza porque nos censuran en canales Alida Falcón la han metido en un juicio esto suma y sigue están haciendo ahora para niños de entre creo que es entre 6 y 8 años están haciendo como ciclos por todos los sitios de cuentos que le cuentan a niños de 6 a 8 años que son la gente más maleable que pueda haber esto esto el sexo es algo que te asignan etcétera etcétera y es como la sociedad es a Valgarete es decadencia es degeneración cada vez que digo degeneración la gente loca desde cuándo no se ha podido hablar en esos términos dentro del marxismo cuántas veces ha hablado de desviacionismo o de generación ideológica siempre a todas horas no hay ningún problema y es que hay una negación de la realidad material pero que encima quieren de hacer de eso un programa claro y a la gente la denuncian la pegan les atacan los locales vienen a increpartes es decir son violentos o sea que es que son parte del sistema que además actúa de forma violenta y que tiene los medios es que es una locura hay que enfrentarse a esto y ahí esa es la clave porque la clase dirigente les está apoyando porque esa es la clave porque ahí hay muchísimo dinero porque como tú bien decías la industria cultural les está apoyando y nosotros no es que estemos contra esas personas al revés lo que queremos es que esas personas esa minoría de la minoría de personas que tienen problemas por supuesto que se solucionen pero de un modo científico de un modo profesional porque por ejemplo en la propuesta esta que tenían los de Podemos que también les llevó a enfrentamientos con el PSOE se hablaba de hormonar a niños prepúberes menores prepúberes o sea vamos a ver por favor por favor es que hormonar la gente no lo sabe porque la gente con lo de hormonar se piensa que es como cuando la gente se toma la píldora es que hormonar es retrasar el crecimiento es decir van a tener malformaciones en tu desarrollo y luego la gente dice no es que hay mucho índice de suicidio yo creo que es un 41% de gente que se quiere suicidar transsexual por la opresión de no sé qué de la sociedad y es como no es porque se sienten en plan que han hecho algo que se han destrozado la vida que ya no saben qué hacer nadie les ayuda e implosionan es decir porque hoy en día sinceramente es que cada vez es más mainstream cada vez es más popular esto es que hay instagramers gente famosa que vive de ser famosa por hacer de esto una ideología es que no hay más yo lo observo incluso en las clases hay algunos niños bueno adolescentes pero muy jóvenes de 12-13 años que ya tienen esto en la cabeza porque claro lo que ven por la tele por lo que ven en Netflix lo que ven en no sé qué y es lo que maman y es muy gordo realmente y en fin dices tú pero bueno al final es esto ¿no? dividir dividir a la gente unos contra otros pequeñas luchas parcializar ¿no? yo creo que para eso surgen o sea surgen precisamente para eso porque mira incluso la gente que pudiera pudiera ver más combativa entre comillas dentro del feminismo la han arrasado la han arrasado lo han hecho un fetiche del sistema y es que lo están haciendo con todo en las organizaciones obreras se está metiendo vamos es que inimaginable hace unos años cómo se está metiendo el tema de los queers incluso partidos comunistas más ortodoxos entre comillas porque para mí el máximo ortodoxo no existe solo existe el creativo pero me ha gustado mucho eso ¿qué? me ha gustado mucho eso eso que has dicho pero incluso esa gente ¿no? que viene de esas tradiciones está montando incluso colectivos transsexuales comunistas que tú lees las cosas que dicen y dices claro porque no es que sean transsexuales que son queers o sea es la ideología no es la persona que tiene un problema lo quieren confundir quieren hacerlo sinónimo y ese es el problema no tiene que ver claro yo no te ataco los queers te ataco la ideología no toco la persona no toco la persona no toco las personas exacto y te encuentras por ejemplo que en esa propuesta de ley que no se ha llevado a cabo todavía pero es una propuesta de ley o sea es algo muy serio se está hablando de que incluso los padres no tengan que dar el consentimiento a una determinada edad no no que les ponen un abogado del estado o sea es que un niño ve Netflix o le comen la cabeza en el colegio claro habla con el abogado y se puede cambiar de sexo mutilarse hormonarse claro ¿qué va a hacer ese niño cuando abra los ojos más mayor? pues ya sabemos lo que va a hacer ese problema Robert y sin supervisión médica o sea se está pidiendo que no haya supervisión profesional ni psicológica ni psiquiátrica incluso y se dice en la ley que eso es lo que me pareció brutal y fue una de las razones entre muchas otras por las cuales me dio baja Izquierda Unida y del PC que yo tengo mucha estima con mucha gente válida que hay ahí pero sabes que quien estoy totalmente en contra es contra la actual dirigencia o la mayoría de ella ¿no? y en fin no la trago tú lo sabes bueno pues decían que incluso una persona enferma o sea que tenga una enfermedad crónica psiquiátrica o la haya tenido que da igual que no se le va a hacer ningún informe ni se le va a hacer nada se le va a operar pero qué locura es esa el 8 de marzo en el manifiesto del 8 de marzo el unitario del año pasado no el de este se hablaba de que las locas y psiquiatrizadas tenían derecho a elegir sobre su maternidad y es como acabas de decir loca y psiquiatrizada o sea esa persona tiene que estar bien y luego ya caga lo que quiera ¿no? es una locura totalmente es una locura entonces esto es como ya no hay no hay personas que están enfermas no hay nada todo es subjetivismo todo es querer es la negación de la materia Robert la negación de la materia de la realidad es que la realidad no existe ahora existen los sentimientos solo no exacto y por ciencia infusa y además nadie te afecta porque fíjate lo que es esto desde lo queer desde lo feminista menos porque hay una parte que está ahí metida con lo material pero cuando te dicen no la música que uno escucha es porque uno quiere pero ¿qué es porque uno quiere? ¿qué me estás contando de por qué uno quiere? ¿estás influido por un sistema que te está venga a repetir las mismas canciones más chaconas y te pone eso no es no 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 eres un polla vieja eres un no sé qué mira de verdad alucinante bueno vamos a seguir porque creo que es un tema que nos quema y podríamos hablar mucho una cosa que me gustó mucho de tu libro que muchos marxistas lamentablemente no hacen y creo que deberían hacer más es que tú has sabido ver que en la fuerza de trabajo en la reproducción de la fuerza de trabajo en su valor el tiempo de trabajo socialmente necesario que está como hemos hablado en otros capítulos pues el salario tiene que incluir la reproducción de esa persona más su familia en caso que esté a cargo y dentro de esos alimentos y ese pago de piso etcétera que tiene que hacer tú incluyes también el ocio me gustaría claro es que es que mucha gente dice no es que como tienes el móvil no sé qué ya no eres un trabajador y es como mira para empezar un trabajador tiene derecho a usar lo que produce eso es lo primero pero es que aparte si no no pueden mantener la alienación es decir esa alienación económica si solo trabajaran y durmieran y comieran o sea justo lo que es la reproducción en sí todo el mundo se daría cuenta de que algo pasa o sea obviamente pero necesita un tiempo de esparcimiento que antes era no sé es que Marx se podrán poner citas hablando de del cine o sea del teatro de no sé qué en plan de del cine no pero del teatro de ciertas cosas que ahora mismo la gente ya no usa que ya no van normalmente hay gente que sí pero es minoritario pues ahora la gente tiene móvil tiene internet etcétera etcétera pero eso no significa que se acabe la explotación asalariada eso eso no se acaba con eso simplemente hay una serie de cosas de bienes materiales que tienen que les sirven para trabajar también porque es que el teléfono no sé qué eso les sirve para trabajar también esclaviza también claro obviamente se ponía el ejemplo del coche de que tú puedes tener un coche y es que la gente ahora tiene coche sí pero es un coche para irse a trabajar a dos horas de distancia que sí que luego usará para darse un paso con su familia pero es un coche que necesita para el trabajo entonces bueno los capitalistas tampoco son tontos con el tema del ocio pero la cuestión es que si no tiene un momento de esparcimiento para poder desconectar ¿no? y evadirse de la realidad tan difícil que tiene pues entonces es que estaremos en la antesala de la revolución socialista pero es que no es la realidad entonces ese ocio en la ropa en no sé qué etcétera es necesario también claro hay gente que dice no pero es que para trabajar no te hace falta tener ocio ya pero si trabajas no sé cuántas horas y solo duermes te va a dar por pensar por pensar vas a pensar en por qué te pasa eso eso es lo que quieren evitar prefieren que estés escuchando a Noel comprándote un collar de plástico haciendo como que es de oro y tener un iPhone prefieren eso a que estés pensando en la revolución socialista eso vamos y si te crean la necesidad de tener un iPhone te van a amarrar porque te vas a endeudar o no un iPhone o un coche o lo que sea que esté por encima de tus posibilidades te van a dar además un préstamo que es un adelanto de tu trabajo futuro más los intereses que es más explotación si es que es así exacto que te estás es una explotación ya del futuro te estás vendiendo es demencial es que hay gente que concibe el comunismo como vivir en granjas y ya está en plan en alpargatas y con un S de paja y una vaca porque utilizas tarjetas de crédito no eres comunista claro no se dan cuenta de que el comunismo claro es que ellos hablan del comunismo de hace muchos años pero porque era otra sociedad también las cosas evolucionan pero el comunismo es una sociedad de la tecnología de la ciencia del desarrollo científico entonces obviamente si va a ser una sociedad tecnológica por supuesto pero es que eso no va en contra del marxismo es que es tan absurdo es que Marx no hablaba de esto pero porque no existía cuando vivía Marx análisis concreto de la situación concreta es que el marxismo no es un dogma tienes que ir adaptándolo a las condiciones materiales si no no es marxismo es otra cosa es una religión y el marxismo además estaba contra los ludistas los luditas que destruían las máquinas las máquinas son necesarias porque la máquina que utilización se hace si se hace para reducir el horario de trabajo para facilitar la vida de las personas muy bien pero en el capitalismo no sucede eso Lenin decía vuestra causa es muy romántica y etc y es verdad que queréis librar el sufrimiento pero no se puede luchar contra el progreso es decir el futuro son las máquinas no podemos ir contra las máquinas porque si no hemos fracasado claro lo que sí que se puede hacer es un uso más humano de las máquinas que eso sería el socialismo y el comunismo yo lo que creo que tiene que haber es una planificación económica una economía planificada que haga las cosas diferentes entonces ese desplazamiento que hay gente ahora que se queja con el automatismo igual que se pasaba con los ludistas si en vez de haber anarquía de la producción que es lo que hay hubiera economía planificada y todo el mundo te hubiera asegurado un trabajo etc pues no habría estos problemas y no habría gente diciendo ahora que si el automatismo va a acabar con la humanidad que si los puestos de trabajo porque es que al aumentar la producción aunque se quiten de un sitio ni se necesitan en otro es que es así lo que hace falta es planificación no anarquía hay una totalmente de acuerdo hay una frase de Fred Jameson que yo hay bastantes cosas que no estoy de acuerdo con él es un marxista así un poco raro pero muy prestigioso en la academia que sí que decía algo muy interesante que era que para nuestra sociedad para el ser humano actual era más fácil imaginarse el fin del mundo del fin del capitalismo pero esto es por algo porque es que hemos visto tropecientos millones de películas con el fin del mundo con cataclismos meteoritos que llegan y tal pero hemos visto alguna hemos visto rober alguna película donde se ponga una revolución y la construcción de la sociedad socialista muy antiguas y que no conoce ni Cristo entonces es que no hay ese referente por eso la lucha ideológica que tú le das tanta importancia la confrontación cultural es tan importante porque si tú no consigues ni siquiera que la gente sea capaz de ver que hay una alternativa posible entonces ¿dónde vamos? porque claro si tú por ejemplo escuchas a los de Podemos ¿cuál es su plan? pues como una especie de defensa del estado del bienestar ¿no? o sea quiero decir eso es su lo que decía Felipe González más o menos sí su utopía la utopía de Pablo Iglesias era que el sistema público sea el mejor o sea ya no ni siquiera que se acabe lo privado que la sanidad pública y la educación pública sean las mejores ese es tu sueño y defender que no nos bajen que no nos suban el horario laboral ¿es eso? o sea es totalmente sistémico bueno te sigo ya estamos llegando al final yo te diría ya como última pregunta aunque te digo que me quedo con muchas ganas de preguntarte muchas más cosas pero como última pregunta ¿qué propondrías tú para enfrentar todo esto? porque realmente son molinos de viento ¿eh? sí, sí totalmente yo creo que hay un tal decadencia y degeneración yo hablo de España ya que puedo hablar a nivel internacional porque es igual estamos en todos los sitios igual en Brasil igual por ejemplo etcétera pero yo lo voy a hacer en abstracto porque ni siquiera hay que concretizar en alguien ni en algo ni nada yo lo que creo que es lo más importante son dos cosas y se tienen que hacer juntas y tienen que se van de la mano se recolimentan unas a otras y creo que es la organización colectiva porque es que si no nos organizamos no hay manera de confrontar con nada o sea individualmente tú no haces nada y lucha ideológica es que no hay más entonces es construir otra vez estructuras que realmente confronten en lo ideológico y en lo político con lo que hay ahora mismo y yo creo que mucha gente nos critica a nosotros porque estamos siempre ¿no? con lo de la izquierda con lo de Vox y las banderas pues ahora la gente no nos dice nada pero criticamos sobre todo toda la izquierda ¿no? estamos confrontados sobre todo con la izquierda la gente nos dice no tendréis cosas que hacer ya pero es que si no conseguimos romper en todos los sitios hablo ¿eh? romper con lo establecido ahora mismo en la izquierda es seguir la marea es que están en el poder es que quien gobierna aquí en España es esa izquierda entonces o rompemos de verdad con eso y construimos algo distinto se llame como se llame ¿eh? no hacemos nada no hacemos nada porque hace falta construir algo distinto y que se enfrenta a ello ideológicamente porque mucha gente crea estructuras ¿no? y se unen partidos muchas veces pero hacen lo mismo entonces no vale para nada hay que confrontar Robert y son micropartidos o sea son minoritarios porque ser pequeño da igual es decir no es el problema el problema es ser pequeño y querer perpetuarlo para siempre ese es el problema claro claro no hablar con nadie no debatir con nadie todos unos contra otros ahí que en realidad son todos lo mismo hay que romper con eso y no tener miedo a debatir ni a batirte el cobre con nadie y yo creo que es lo que hay que hacer para sumar gente a los proyectos es que si no no hay otra alternativa es que hay que romper con lo que hay y construir algo nuevo no hay otra opción yo Robert estoy totalmente de acuerdo y fíjate que que vengo de de abandonar una organización que precisamente yo estuve ahí porque tenía esa creencia ¿no? y la sigo manteniendo esa convicción de que hay que estar organizado porque si no eres una hormiga si no te aplastan porque toda esa gente que dice no se puede hacer la revolución desde las redes sociales ahora te dejaré que tú respondas eso porque es para morirse pero y mira que tenemos canales de Youtube y tal pero eso tiene las patitas que tiene entonces es necesaria una organización es absolutamente necesario y o sea que estoy totalmente de acuerdo ¿qué le dirías tú a la gente esta que dice que se puede hacer la revolución por internet que ahora ha cambiado la cosa que ahora la gente no sé qué que todo eso es de ser polla vieja o dogmático ¿qué le dirías? mira internet y todo esto nos abre posibilidades o sea eso es innegable es decir mira yo te voy a ser sincero nosotros el Frente Obrero lo hemos montado en casi toda España gracias al canal ¿por qué? porque hay gente que nos ve es que es así o sea es darte visibilidad pero yo no no es mi militancia yo tengo una militancia real yo lo que hago es mostrar lo que hago en las redes para llegar a más gente y lo hacemos de la manera más profesionalizada que podemos vamos aprendiendo pero dedicarte solo al tema de redes como hace mucha gente pues puedes tener muchos seguidores pero luego a la hora de la verdad ¿qué movilizan? ¿qué son capaces de mover? es que internet lo controla el estado aquí o sea es así porque mira China o sea China controla lo que pasa lo que no pasa y es un país enorme es decir o Facebook o Instagram etcétera es decir los capitalistas siempre lo van a hacer mejor que tú porque son los dueños pero tú puedes usar eso pero tiene que haber algo detrás que es lo importante claro nosotros intentamos construir por eso cuando hacemos cosas salimos en periódicos no sé dónde ¿por qué? porque la liamos la gente dice ¿cómo puede liarlo tanto esta gente? hombre a lo mejor en eso dice 500 tíos que no hacen otra cosa para que eso pase pero claro no es lo mismo gente lo que decías tú una colectividad un grupo una cohesión una cohesión ideológica práctica una unidad no es lo mismo eso que 500 me gustas es que no es lo mismo no es lo mismo no tiene nada las redes sociales sirven pero es que también sirven para desmovilizar porque es que esta gente que solo se dedica a dar su opinión pues para la gente son como una figura como pueda ser cualquier persona un futbolista o alguien que vean que da su opinión pero Cristiano Ronaldo por mucho que te guste como futbolista no te va a movilizar para hacer nada porque es un futbolista y dice bueno pues ya está y Robert dos cosas primero que también dan me gusta o pones el tweet gabereado y tal y te relaja y entonces ¿qué pasaría por ejemplo si hubiese un mes que no funcionase no funcionase el internet te digo yo que la gente espabila te digo yo que la gente se une más porque esa esa rabia la tendría que canalizar de alguna forma y la están analizando el mundo virtual ahora viene una crisis grande cuando venga o sea cuando venga la crisis vas a ver como mucha gente de esa que está todo el día en internet prácticamente desaparece y como mucha gente normal dice me toca organizar o sea es que de verdad contra la alienación y estas construcciones subterfugios etcétera etcétera que hacen estos gurús de la izquierda de twitter no hay nada como la realidad o sea la realidad coge y hace pum y es que no hay más te da la cara fíjate te voy a decir otra cosa que era un segundo que debería decir que en cuanto quieran ellos nos cortan esto porque son los dueños de los medios de producción fíjate lo que decías del estado en Turquía cuando cogían y metían presos a gente de izquierdas lo que hacían era de repente 48 horas se acababa el whatsapp se acababa el facebook y se acababa todo ¿por qué? porque como la gente estaba acostumbrada a congregarse por esos medios placa la jorobaba porque ya habían perdido las otras formas de conexión y son ellos es el estado el que tiene el control de eso no no y el estado defiende a las empresas y las empresas son los dueños de las cosas es que es que de verdad que no tiene sentido en el mismo momento porque ahora mismo sí porque no hay pero que puedan perder el control de los medios de producción es decir la propiedad de sus empresas whatsapps tú te crees que va a estar fomentando no va a decir se ha acabado esto ahora mismo no además de que yo ya te lo comenté una vez creo que ellos también juegan con el tema de los algoritmos porque nadie los conoce nadie sabe lo que ellos fomentan ni dejan de fomentar porque está claro que no tienes tú la misma exposición que el tipo ese no sé cómo se llama wolverine o el otro de derechas o el otro de más allá ni de coña o de los programes famosos que son del sistema igual claro que sí tampoco y luego a nosotros nos censuran nos pueden cerrar las cosas y sin embargo a marna miller no le van a cerrar nunca el canal lleva y no es ideológico lo suyo igual muchísimo muchísimo para mí muchísimo igual bueno robert me quedo con ganas de hacerte tropecientas mil preguntas pero bueno lo mismo tenemos oportunidad de hacerlo en una segunda parte cuando quieras tú sabes que yo encantado de colaborar contigo y nada te mando un abrazo muy grande otro a tus camaradas y nada que pues que la gente deje los comentarios que yo creo que ha sido muy enriquecedora tu exposición pongo el libro aquí otra vez parece que estoy haciendo publicidad en plan azafato pero es que es un libro muy interesante que recomiendo leer la verdad y nada robert te envío un abrazo muy grande y a seguir luchando igualmente estamos en la lucha un abrazo muy bien